Tenemos el honor, el gusto, el privilegio de contar con el doctor Juan Ramón Rayo, quien esta mañana recibió un doctorado honoris causa de parte de la Universidad Francisco Marroquín. El doctor Rayo es un reconocido intelectual, economista, abogado, autor de muchos libros, el último, Antimarx, Crítica a la Economía Política Marxista, publicado en noviembre del 2022. Doctor Rayo, muchas gracias por estar en esta Casa de la Libertad. Es un auténtico placer estar aquí. Quisiera iniciar preguntándote qué significa para ti el doctorado honoris causa que recibiste esta mañana en esta Casa de Estudios. Es un honor muy grande y un honor que ya lo he dicho varias veces, pero es que no es falsa humildad, es que lo creo sinceramente que es un honor que no merezco. No merezco sobre todo comparándome con otras personalidades que han recibido este doctorado honoris causa y que obviamente marcan de alguna manera el nivel intelectual esperable para recibirlo. Estamos hablando de premios Nobel como Haye, como Buchanan, como Berns Smith, como Milton Friedman o de personas que no han recibido el premio Nobel pero que perfectamente lo podrían haber recibido o lo deberían recibir como Kirchner, Dempsey, Chalkian, Talok. Entonces, claro, colocarte en medio de esos nombres, a mí personalmente, que conozco la obra de ellos y por tanto conozco la profundidad, la entidad de su pensamiento, me avergüenza un poco, la verdad sea dicha, pero bueno, aún así es, como digo, un honor muy grande y es mucha la gratitud que tengo a la universidad porque hayan pensado en mí para este doctorado honoris causa. Bueno, la obra inmensa que has realizado con los pocos años que tienes porque eres bastante joven, la verdad es que nos indica que lo mereces por mucho, así que de verdad es un honor para la universidad que hayas aceptado, de hecho, recibir este doctorado honoris causa. No, hombre, faltaría más. Vamos, si no hubiese aceptado, habría sido por no colocarme junto a esos gigantes intelectuales, pero bueno, obviamente no puedo más que aceptarlo desde la humildad más grande posible. Y muchísimas gracias por eso. Pero empezando ya en materia, Juan Ramón, tu obra sobre Marx, uno pensaría que Marx en pleno siglo XXI, hablar de él, pues sería fuera de lugar, sobre todo porque en el siglo XX vimos las atrocidades de lo que significó el comunismo en donde se practicó. ¿Por qué es importante hablar de Marx en pleno siglo XXI? Bueno, probablemente Marx sea el pensador más importante de los últimos 200 años, para bien o más bien para mal, pero el pensador más importante de los últimos 200 años. Es un pensador que sigue moviendo a millones de personas, que sigue inspirando a millones de personas, que millones de personas siguen pensando a través de los marcos conceptuales que él creó, que siguen investigando, desarrollando las ideas que él materializó en su obra, y que además, como bien has dicho, incluso es un pensador que llegó a, no a ver, pero sí sus ideas llegaron a expresarse políticamente, que esto es algo que muy pocos pensadores pueden decir. Uno puede decir, Nozick, qué gran pensador. Bueno, ya, pero no hay ningún Estado que se haya inspirado en el pensamiento de Nozick. En cambio, sí ha habido Estados expresamente marxistas que han pretendido aplicar todos los principios o las bases del pensamiento en la construcción de un ente político que avance o que mueva la historia en la dirección que predijo Marx. Entonces, creo que hay que confrontar a un pensador de esta magnitud, sobre todo cuando nadie lo había confrontado en su totalidad. A mí una de las cosas que más me sorprendió cuando escribí anti-Marx es que nadie hubiese escrito antes un anti-Marx. Sí ha habido críticas parciales al pensamiento de Marx, pero no hay ninguna crítica completa al pensamiento de Marx, correcta o incorrecta, pero ni siquiera el intento de hacerlo. Claro, si estás ante el pensador más importante de los últimos 200 años, cómo poco, que menos que o avalar o destruir ese pensamiento, confrontarlo en definitiva. Y por eso creo importante que se haya hecho esa tarea. El comunismo cae con el colapso de la Unión Soviética y hoy, contados, países podemos decir que son comunistas. ¿Cómo evolucionó ese marxismo o ese comunismo al día de hoy? Porque muchas personas, hay que decirlo, pueden sentir vergüenza de llamarse comunistas después de lo que sabemos que sucedió. Muchos dicen, bueno, pero es que estar hablando de Marx es estar viendo cosas que no existen hoy en día. ¿Cómo evolucionó ese pensamiento y ha penetrado nuestra sociedad? Yo creo que ahí hay varios asuntos. Marx no escribe sobre el socialismo y sobre el comunismo, o no escribe demasiado. Marx escribe sobre el capitalismo. Por tanto, en realidad, el marxista lo que hace es ver la realidad que le rodea e interpretarla a la luz de lo que ha escrito Marx. Y sí cree que lo que ve hoy en día, que es el capitalismo triunfante y dominante, es algo que Marx describió, que Marx entendió y que Marx reconceptualizó. Luego, hay marxistas que no reconocen a los países comunistas o a los estados comunistas como consecuencias del pensamiento marxista. Bueno, creo que es una postura defendible, yo no la comparto. No la comparto no porque tenga una priori de pensar que, bueno, pues si un estado se dice marxista, tendrá que ser la consecuencia lógica del pensamiento de Marx. No, yo acepto la posibilidad de que alguien coja cuatro ideas malinterpretadas del pensamiento marxista, se llame marxista, y las aplique generando atrocidades. Pero cuando uno profundiza en el pensamiento de Marx, y eso es lo que digo en la parte final del libro, me resulta muy complicado imaginar que el pensamiento de Marx, tal como él lo formula, se pueda materializar de un modo muy distinto a cómo se expresó en las atrocidades del siglo XX. No porque esa fuera la intención de Marx, sino porque el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y en el caso de Marx ni siquiera diría que son intenciones necesariamente buenas, pero aunque fueran buenas, tal como él pretende que se mueva la historia, es muy complicado, es creo imposible que no se materialice como estos estados socialistas. Y luego hay otros marxistas que piensan que el comunismo simplemente se implantó demasiado pronto. Pensemos que para Marx el comunismo, o el socialismo en primera etapa, Marx no utiliza exactamente esa distinción leninista, pero bueno, que el socialismo, el Estado socialista, tiene que llegar una vez el capitalismo ya haya completado toda su capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas. Y hay marxistas que dicen, no, es que el capitalismo aún le queda recorrido antes de que llegue el socialismo. Ahora, Thomas Piketty, con su obra sobre el capitalismo y el tema de la desigualdad, es un tema de moda, pareciera que es el caballo de batalla de mucha de la izquierda para decir, hay que destruir el capitalismo. ¿Cómo crees que debemos de tratar el tema de la desigualdad? ¿Es un tema que importa? ¿Cómo abordarlo desde un punto de vista liberal? Si a la gente le importa es un tema que importa, eso está claro. La cuestión es si es un tema que importa y hasta qué punto esa importancia que le da mucha gente justifica la restricción de libertades individuales. Creo que hay un salto lógico que muchas veces se da demasiado deprisa, probablemente por el clima de deificación de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos o de la voluntad del pueblo, que conduce a que haya una especie de relativismo moral absoluto. Bueno, diga lo que diga el pueblo es lo que hay que hacer, diga lo que diga. Pero bueno, sí es cierto que si la desigualdad le importa a mucha gente, pues será un tema importante a tomar en consideración. Sin embargo, que a mucha gente le importe no significa que eso justifique per se, quizás sí, pero no por el mero hecho de que a la gente le importe la restricción de libertades individuales. Entonces, yo creo que por un lado hay que atacar la idea del igualitarismo desde un punto de vista moral, en el sentido de la igualdad puede ser, la igualdad material, porque la igualdad ante la ley es algo consustencial al liberalismo, pero la igualdad material es algo que a lo mejor puede ser un objetivo de una comunidad, pero que está subordinado al respeto a los derechos individuales más básicos. Por tanto, no te puedes cargar esa estructura de derechos individuales para perseguir esos objetivos, que pueden ser legítimos siempre que se respete ese marco. Y por otro, sí que hay desigualdades que son expresión de pobreza. Que una sociedad haya desigualdades extremas, normalmente es indicativo de que hay un porcentaje muy importante de la población que está atrapada en la pobreza. Y si esa pobreza es normalmente, es el caso, porque ya hemos visto que el capitalismo es una máquina de reducir pobreza, por tanto, si hay bolsas gigantes de pobreza, muy probablemente es porque la institucionalización del capitalismo no ha llegado a esa parte de la población, y por tanto, esa pobreza que se expresa como desigualdad, o que vemos o que tomamos como desigualdad, es algo que sí se puede combatir desde premisas liberales aplicando recetas liberales. Al final deberíamos de interesarnos más en combatir la pobreza más que combatir la desigualdad. Hablando de modelos económicos, Juan Ramón, nosotros vivimos, por supuesto, esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso hoy pareciera que se materializa entre Estados Unidos y el modelo chino. La primera pregunta, ¿cómo explicar el éxito aparente del modelo chino con un gobierno que se autodenomina comunista, y de un partido único que es comunista, qué elementos y qué desafíos representa para el liberalismo ese modelo? A ver, al final no tiene por qué entrar en contradicción esto que estás señalando con el propio pensamiento de Marx. De hecho, muchos marxistas lo toman como una reafirmación del pensamiento de Marx. Es un poco lo que te decía antes, el comunismo es el modo de producción que reemplazará al capitalismo, una vez el capitalismo ya no dé más de sí en la historia. Entonces, lo que ha hecho China es adoptar ese punto de vista marxista de la historia, de el socialismo llegará pero en el futuro, cuando nos hayamos desarrollado, y lo que toca aplicar ahora para desarrollarnos es el capitalismo, porque es la fase de la historia, la etapa de la historia en la que estamos. O sea, ¿China podemos decir que es una economía capitalista? Clarísimamente, es una economía capitalista en el sentido de que su modo de producción es capitalista, los medios de producción son mayoritariamente privados, hay parte de propiedad pública pero también la hay en países occidentales, pero sí es cierto que el marco político dentro del que se inserta esa economía capitalista es un marco político ideológico marxista en el sentido de que toman el capitalismo como provisionalidad histórica desde la que ir avanzando hacia el socialismo, que eso es algo que en otras economías capitalistas no sucede. En Estados Unidos, el gobierno estadounidense no dice, bueno, esta es una etapa transitoria y en algún momento a lo largo del próximo siglo implantaremos el comunismo. No, no tienen ese horizonte. En China sí lo tienen por la visión marxista que tienen de la historia, pero el desarrollo, claro, se ha fraguado con mercado, con comercio, probablemente también, aunque aquí hay más debate, sobre todo si esa intervención ha sido eficaz, pero la ha habido, a través de cierta intervención pública, la llamada planificación indicativa, pero lo fundamental para el desarrollo ha sido el capitalismo, claro. Bueno, Ramón, algunos dicen que el capitalismo está en crisis. La gran recesión de hace más de una década que provocó que los países desarrollados entraban en una dinámica de muy poco crecimiento económico. De hecho, España fue de los países más afectados. ¿Está en crisis el capitalismo y qué se necesita para salvarlo? En todo caso, algunos hablan incluso de reinventar el capitalismo. ¿Tiene sentido esa afirmación? A ver, que el capitalismo está en crisis, en parte lo está, porque el capitalismo se sustenta sobre ciertos consensos morales que se están resquebrajando. Entonces, si los consensos morales que posibilitan una economía capitalista se debilitan, la propia economía capitalista también se debilita y lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas es cómo el capitalismo ha ido avanzando hacia un modelo más típicamente mercantilista, corporativista, de mucha regulación en favor de los grupos de presión, pero también de un Estado cada vez más invasivo, más confiscatorio y más redistributivo y todo eso deriva de determinadas visiones morales de la población que se han ido convirtiendo en mayoritarias, por ejemplo, la necesidad de luchar contra la desigualdad aún socavando la libertad y eso, claro, que coloca al capitalismo en una situación de crisis, pero porque las bases se resienten. Ahora, si la cuestión es el capitalismo ha de entrar inherentemente en crisis porque su devenir histórico es justamente ese, su contradicción interna y sus crisis recurrentes hasta el colapso final, tal como pronostica el marxismo, ahí la respuesta es que no, la gran recesión a partir del año 2007 fue consecuencia del intervencionismo monetario y fiscal del Estado en el sistema financiero, fue una crisis provocada por el riesgo moral derivado de estas intervenciones, entonces no es consustancial el capitalismo. ¿Qué autocrítica podemos hacernos como liberales? ¿De qué forma podemos ser más efectivos propagando esas ideas de la libertad en que hemos fallado? Quizá muchas veces tenemos tan claro que los valores morales básicos son los que son y que no son negociables, por ejemplo, para luchar contra la desigualdad no es aceptable limitar la libertad de las personas, lo podemos tener muy claro, incluso podemos llegar a ser dogmáticos en eso, pero eso no significa, como te expresaba antes, que la desigualdad no importe, porque si le importa a mucha gente es algo que hay que tratar de contrarrestar sin renunciar a los principios liberales. Hay que darle respuesta. Hay que darle respuesta, hay que darle una respuesta liberal, o hay que posibilitar que emerja una respuesta que sea respetuosa con los principios liberales, porque si no, a toda la gente a la que le importe terminará aceptando el quebrantamiento de esos principios liberales para imponer su ideal. Esta es una pregunta difícil que nos la hemos preguntado durante 200 años y no encontramos respuesta, pero aprovechándote que estás acá, ¿por qué crees que América Latina, después de 200 años de su independencia, seguimos luchando todavía por alcanzar el desarrollo? ¿Por qué no calan las ideas de la libertad como sí calaron en Europa en su momento o en Estados Unidos? Bueno, yo creo que la respuesta más inmediata es que falta un Estado de Derecho con todas las letras de la ley. Decía el ex primer ministro británico Gordon Brown que un Estado de Derecho es algo muy fácil de crear después de 600 años. Entonces, bueno, es verdad que hay sociedades que a lo mejor han sido capaces de crearlo más a corto plazo, pero es normal que un Estado de Derecho que requiere de muchos consensos sociales potencialmente muy frágiles porque al final todo el mundo, si es capaz de crear una coalición suficientemente fuerte, tiene incentivos a tratar de crearla e imponer su criterio sobre los demás y eso en Hispanoamérica creo que se ha visto de manera muy clarísima con, bueno, por un lado golpes militares en un lado y en otro y cuando no consacralización de la democracia, donde si consigues el 51% de los votos te puedes cargar la Constitución absolutamente y hacer lo que tú quieras porque eso es lo que quiere la mayoría, es decir, la coalición mayoritaria. Entonces, yo creo que faltan esos contrapesos o esa institucionalización social que preserve el Estado de Derecho no de forma meramente formal, porque formalmente sí hay Estado de Derecho, sino materialmente, a la hora de la verdad, que haya una restricción al poder político y también al poder de las mayorías sobre las minorías. Bueno, esperamos que no nos falten 400 años para pensar en ese Estado de Derecho, pero en todo caso, pues tenemos la ayuda con tus ideas para que nos puedas ayudar a reflexionar en esta región del mundo. Así que muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias. Te agradecemos tu tiempo. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!